Gracias, aquí estamos con el doctor Daniel Sánchez, él es infectólogo y hoy vamos a hablar justamente de la tuberculosis. Porque a partir del día de mañana se conmemora 140 años de haber descubierto la tuberculosis a nivel mundial. Por eso hoy queremos abordar este tema. Y es que definitivamente a veces cometemos errores y pensamos que solamente las personas que tienen VIH son personas que tienen o que sufren de tuberculosis. Y esto no es así. Si nosotros no nos cuidamos, si nosotros tenemos las defensas muy bajas, podemos ser personas que podemos sufrir de tuberculosis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ariel Rosario, muy buenos días. Muy buenos días a todos los televidentes. Definitivamente hablar de la tuberculosis es no hablar de una enfermedad de desigualdades. ¿Por qué? Porque justamente afecta a las personas que de pronto no llevan una alimentación adecuada, no están con su sistema inmunológico fuerte y son susceptibles de esta enfermedad. Muchas veces creemos que la tuberculosis ya pasó, ya no existe. ¿O que solo les da lo que a los pacientes VIH? O que solamente les da a los pacientes VIH. Eso es un error. Ok. Diariamente fallecen en el mundo cerca de 4 mil personas a causa de la tuberculosis. Y diariamente hay cerca de 30 mil nuevos contagios de tuberculosis a nivel global. ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas, doctor? La tuberculosis se contagia de persona a persona. Una persona que está infectada contagia a otra persona mediante las gotitas de saliva. Ok. Casi muy similar a cómo se contagia, a lo que hemos hablado durante este tiempo, al contagio respiratorio por COVID. Muy similar. Sin embargo, las gotitas de saliva lo que transmiten es una bacteria. Esta bacteria genera la tuberculosis. Ok. Las medidas de prevención son básicamente las mismas que ya hemos aprendido con lo que hemos vivido con la pandemia. Evitar el contacto de persona a persona. Y si tenemos en casa una persona que esté contagiada de tuberculosis, esa persona deberá justamente tomar los recaudos necesarios. Usar sus utensilios de comida, alimentación. Hay que separar todo eso. Exactamente. Hay que separarlos para prevenir nuevos contagios. Ok. ¿Cómo es el cuidado? Ya que me está hablando de que tenemos que separar los utensilios de comida, aislarlos así como el COVID, en un cuarto solo para ellos, botar todo lo que ellos utilizan. O sea, ¿cómo es el cuidado? No necesariamente aislarlos, porque la tuberculosis es una enfermedad que puede durar algunos meses. Incluso el tratamiento puede ir de 6, 9, incluso hasta 12 meses. El tratamiento se garantiza de manera gratuita por parte del Ministerio de Salud Pública. Es un tratamiento que requiere mucha adherencia. Y con lo que usted me dice, que hay un tratamiento, me da esperanza para las personas que nos están viendo de que sí se cura. La tuberculosis sí se cura. Tiene cura y hay que seguir el tratamiento al pie de la letra. Por eso, el Ministerio de Salud Pública realiza un seguimiento estricto, porque sabe cuál es el mayor problema, generar resistencia al tratamiento antibiótico. ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso y hay que subir de esquemas terapéuticos a esquemas terapéuticos más severos. La tuberculosis drogoresistente es la que ya no se cura con los primeros esquemas de tratamiento y debe pasar a otro tipo de antibióticos. Por lo cual, las personas que lo padecen deben llevar una adherencia estricta a su tratamiento. Ahora, doctor, ¿las personas que tienen VIH también se pueden curar de tuberculosis o no? Sí, sin duda alguna. Primero, las personas que tienen una enfermedad de base como diabetes, hipertensión y en este caso, VIH, que afecta directamente a su sistema inmunológico, son más susceptibles a contagiarse de tuberculosis. ¿Qué es lo primero? Hay que tratar la enfermedad de base para llevar un control adecuado. Una persona con VIH puede tener una vida estable siempre y cuando lleve el tratamiento adecuado. Y una vez que también, a la par de que se estabiliza la enfermedad de base, recibir el tratamiento antifímico, como se conoce el tratamiento de la tuberculosis. La tuberculosis tiene cura y depende de qué nos cuidemos, la prevengamos y también tomemos el tratamiento. Doctor, ¿y cómo la pescamos? ¿Cómo nos contagiamos? ¿Porque alguien la tiene o podríamos decir que está en el ambiente? De hecho, no está en el ambiente. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva. De una persona que está infectada a una persona que quizás no está infectada, pero tiene algún problema en su sistema inmunológico, no se ha alimentado. O, por ejemplo, tiene desnutrición. Eso puede ser una causa para poder contagiarse de tuberculosis. Y si hablamos de la desnutrición, ¿podríamos decir que a los niños también le puede dar tuberculosis? Existen casos que podría generarse tuberculosis en los niños, por lo cual todos, a todas las edades, debemos estar prevenidos, bien alimentados y, sobre todo, tomar estas medidas de prevención que, sin duda alguna, nos van a beneficiar no solamente en el COVID, sino en muchas otras enfermedades respiratorias, entre ellas la tuberculosis. En los primeros meses del año, el país vivía un repunte de casos de influenza. Correcto. Ahora hemos visto que esas cifras se han estabilizado gracias a las medidas de prevención y también a la vacunación contra la influenza, que al momento se han vacunado cerca de 6 millones de cotidianos. ¡Ay, qué bueno! Doctor, gracias. Creo que ha sido importante haber conversado con usted, ilustrarnos, saber cuáles son los cuidados, no señalar más vale poder ayudar y que hay esperanza. Primero porque tiene cura y las personas que padecen de VIH también pueden curarse de tuberculosis con una buena alimentación y siguiendo al pie de la letra el tratamiento. Vamos a continuar con más de nuestro programa con José Luis, que está listo para prepararnos un sushi. José Luis, te leen.